Y oigan esto, lo más delicado de todo es que ya Binader no va a consultar a los opositores sobre su reforma constitucional, que ya él no va a ir donde Leonel, ya él decidió que va a hacer la reforma y la va a hacer, la va a someter. Le preguntaron precisamente en la semanal si él pensaba, si él pensaba ir a donde los opositores a buscar consenso, verdad, por esta reforma. Señores, y a Binader, lo que le contestó a la prensa es que ellos tienen una mayoría absoluta y que ya él intentó ir a donde los otros políticos y que fue incluso donde el que perdió las elecciones en tercer lugar del PLD y le explicó, pero no piensa ir más. Vamos a ver qué contesta a Binader a esta pregunta que le hizo una periodista. Sobre la reforma, usted dice que la sometería el 16 de agosto, la constitucional, sin embargo los líderes de los partidos opositores han hablado con usted, se han puesto de acuerdo, como usted dijo que le daría participación, esa es la primera pregunta. La segunda es que como hay un cambio de ministro en Interior y Policía, me gustaría saber si se le dará mayor apoyo a lo que es la dirección de la Policía Auxiliar debido al trabajo que hacen con los jóvenes en distintos barrios del Distrito Nacional y a nivel nacional, ya que eso también aporta a lo que es la reforma policial. Me gustaría saber si la Policía Auxiliar recibiría más apoyo del gobierno. Muchas gracias, mandatario. Todo lo que es seguridad ciudadana va a tener siempre, y en nuestras propuestas, de un incremento en el apoyo. La Policía Auxiliar en nuestro gobierno ha sido bien apoyada. Obviamente siempre se necesita más. En este momento, Farideh Raful está preparando todo el tema de transición con Jesús Vázquez, y uno de los temas que se le va, porque lo discutimos en varias reuniones, es mayor apoyo de la Policía Auxiliar, que como usted dice, hace un gran trabajo. La otra pregunta. Ah, bueno, yo recuerdo, al salir de las elecciones, le pedí una reunión, me reuní con el candidato Abel Martínez, y le expliqué, le dije todos los detalles de qué se trataban. Obviamente no estaba tan terminada como está ahora, pero le explicamos. Y también quisimos reunirnos con otro partido y algunos acudieron, otros no. El tema es que nosotros sí estamos dispuestos a explicarlo y tratar de consensuar. Algo que yo entiendo que ellos están, ellos a veces no creen lo que vamos a hacer, porque es la primera vez que se va a hacer. Cuando nosotros tenemos ahora mismo el PRM y Aliados tienen, no las dos terceras partes, tenemos las tres cuartas partes. Y lo que vamos a hacer es el limitarnos el poder. Eso no tiene precedentes en la historia de la República Dominicana, y yo sé que es difícil de creer para muchas personas. Pero nosotros lo estamos presentando aquí y estamos asegurando que así será para bien de la República Dominicana. Y hay que ver también esta reforma, y es importante explicarlo. El país está creciendo, tiene un crecimiento económico, están mejorando los indicadores sociales. Nos hemos puesto una meta para también el 2036 de convertirnos en un país de ingresos superiores, de ingresos altos. Hoy somos ya un país de ingresos medios. Pero si no hay estabilidad política, no va a haber estabilidad ni crecimiento económico. Y por lo tanto, esto es lo que hace que ayuda, no digo garantiza, porque solo Dios puede garantizarlo, pero ayuda bastante a mantener una estabilidad política. Y eso a los otros objetivos de políticas públicas del gobierno y de los gobiernos que vendrán después también es fundamental. Entonces yo pienso que ellos deben apoyarlo porque le conviene básicamente al país. Dentro de la propuesta que usted ha hecho, presidente, que ha presentado hoy, está la reducción del número de diputados en la Cámara de Diputados. Queremos saber su opinión al respecto, porque desde el propio partido de gobierno, el PRM, hoy se ha... Bueno, vamos a tener esa preguntita más adelante, la que está haciendo esta muchacha, porque señores, es como extraño el hecho de que, ¿verdad? No se esté pensando en los otros partidos y esto podría traer inconvenientes, podría traer inconvenientes, pero todo esto hay que esperar de aquí al 16 se va a estar hablando. Los partidos van seguro a reaccionar a lo que está proponiendo el presidente, reducir el número de diputados, unificar las elecciones, quitar al Procurador General de la República, del Consejo Nacional de la Magistratura y hacer que en la Constitución se dé garantías de que no se vaya a volver atrás con el asunto de la reelección. Esas son parte de las propuestas que está haciendo el presidente y que dice que ya él se lo comunicó a parte de la oposición y que hay otra parte que no quiso aceptarlo. Hay problema y van a seguir las dificultades. Ahora, de todas las propuestas que está haciendo Binader, hay una que yo dudo que vaya a pasar en esa reforma que es la que busca reducir los diputados. De eso hablo a continuación.